El diputado por el distrito de Acayucan dijo que la sequía de los últimos días y ya empieza a afectar la ganadería, así lo informó el presidente de la Comisión Permanente de Comunicaciones de la Legislatura del Estado, Marco Antonio Martínez Amador. El representante popular por el distrito de Acayucan dijo que por lo menos el 35% de los habitantes y productores ganaderos de los ocho municipios que integran este distrito están afectados gravemente por las altas temperaturas. Este sorprendente, preocupante y hace unos días tuve una reunión con directivos de CAED y cada día llega menos agua a Acayucan. Llegaba 400 litros, nos están llegando 145 litros para una población que sigue creciendo. Alterno ya se está haciendo la proyección para atrever el agua, pero sí está crítica la situación. Los estragos por la falta de agua impactan a sectores productivos como los ganaderos, que acusan que sin duda esta es una temporada de calor atípica y no se encuentran preparados al 100% para contenerla. Leticia Silva, RTV, más noticias.